Pocas veces el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se equivoca. Y si no, pregúntenle a Lili Telles. Decíamos nosotros en algún video que cuando termines de traicionar, vas a ser traicionado. Y de verdad que esto es cierto. Uno de los medios que se integra con el apoyo político y que han tratado de negarlo a toda costa, y además que se le han pasado criticando, sacando investigaciones falsas, y además descalificando básicamente todo lo que está haciendo el presidente y el movimiento de la Cuarta Transformación. Muy molesto cuando lo echaron de Televisa. Pues porque los niveles de rating y la popularidad que tenía, pues ya no era la que necesitaba esta cadena nacional. Buscó el apoyo justamente de sus amigos políticos, de quienes recibió el chayote. Y pues ahora a ver cómo justifica esto que se da a conocer precisamente a través de los periodistas en el que se está informando quienes están detrás de esta plataforma latinos. Que no nos digan que no hay cochinero, que no nos digan, que no nos cuenten su sarta de mentiras. Esta plataforma efectivamente está desviando recursos del estado de Michoacán y además no están pagando impuestos. Dice esta investigación que hay políticos, altos exfuncionarios, artistas de televisión, podemos mencionar varios, Galilea Montijo, Marco Antonio Solís, el exfutbolista Luis García, todos ellos forman parte de una investigación que se está haciendo. Y bueno, pues obviamente el clan madrazo de las mil ocasiones que el presidente se los ha dicho en su cara, que están siendo investigados por la policía de Andorra por el supuesto pago de tres departamentos de lujo en Miami por parte del abogado testaferro Juan Collado. Carlos Loret y el payasito broso tienen mucho que explicar sobre el financiamiento de su plataforma a costa del erario y sin pagar los impuestos. Les voy a poner un fragmentito de esta entrevista para que sepan de lo que les estoy hablando y opinen conmigo. Lo que también me llevó a esta historia de latinos es que lo que han mencionado, Álvaro, es que en un comunicado latinos decía que no tenían intereses políticos. Entonces eso para mí me llamó la atención. Y el lado de Michoacán, donde el mismo gobernador, cuando yo publiqué y le preguntaron en una mañanera que si él sabía o estaba relacionado con latinos, él palabras más, palabras menos, decía que no era tal cosa. De hecho, en ese entonces estaba pensando tomar medidas legales en contra mía y que él no tenía nada que ver con latinos, que no sabía nada de broso y que el exsecretario particular sí había sido funcionario de su gobierno, pero que ya era una relación agotada. Y aquí un dato importante, tal vez no suena muy importante, pero el primer invitado, el primer político en el proyecto de latinos de Carlos Loret, que es la cabeza, el más importante en el sentido de presentador, es que fue Silvano Aureoles, el primer político mexicano que asistió al programa. ¿Por qué fue el primero? Eso sí, ya no sé, no había una nota relevante de Michoacán, pero él fue el primero que apareció en el programa de Carlos Loret de Mola. Nada es casual, nada se ha dado en esta plataforma de una manera transparente y lo vemos. Y aquí está el reflejo de esta investigación que están llevando a cabo. Vamos a ver qué es lo que dice ahora Carlos Loret, cómo va a defender a su plataforma, de qué manera va a justificar que no está pagando impuestos y además, pues estos nexos con políticos y artistas que han participado justamente con ellos. Y bueno, hablando de políticos necios, hoy les quiero presentar también parte de esta entrevista que le realizó Adela Michazó Chilgalves, en donde ella dice que su hermana fue acusada, estuvo en prisión preventiva, que fue, bueno, víctima de Genaro García Luna, cuando todos sabemos que de la mano del Partido Acción Nacional iba justamente Genaro García Luna. Ahorita vamos a recordar parte de esta historia, pero fíjense lo que dijo Xochitl. Viene la guerra sucia, ¿no? Que ya te la han sacado muchas veces. Tengo una hermana en la cárcel. Sí, ya, ya, ¿no? Sí, sí está en la cárcel, por cierto, es su cumpleaños esta semana, vamos a ir todos a comer con ella el domingo. Es una historia durísima para mí, porque yo no tengo nada que ver en el posible delito o no, pero en sus 11 años no ha sido sentenciada Adela. Eso es lo que es. Y ahora resulta que se acaba de dar a conocer que fue torturada por García Luna. No me digas. Ya tengo el documento donde la Comisión de Derechos Humanos reconoce que fue torturada. Le aplicaron el protocolo de Estambul y fue víctima de tortura. 11 años en la cárcel. No sé si sea culpable o inocente, porque yo no soy el juez. Imagínese, para decir que no sé si sea culpable o inocente, porque no es el juez. Bueno, yo no sé, pero yo, por ejemplo, con mis hermanas tengo la confianza. Y si hubiera cometido un delito y estoy en la cárcel, claro que serían las primeras en enterarse. Porque cuando uno está en esta situación, supongo yo, pues, que entre en una etapa de arrepentimiento. O quizás no. Hay unos que salen peor. Pero bueno, lo que dijo Xochitl Galvez rebasa y además con una sonrisa. Vamos a acordarnos qué fue lo que pasó con la hermana. Se llama Jacqueline Milanili. Perdón, Milanali. Milinali, perdón, la hermana de Xochitl Galvez que está en la cárcel y además no ha tenido sentencia. Ella es acusada por delitos fuertes. Entonces, dice que habría tomado estudios universitarios en la UNAM. Además que en algún momento también se habría involucrado en la política. Que habría intentado ser legisladora, pero no lo logró. Desistió finalmente a involucrarse. Posteriormente, su pareja sentimental. Es quien dicen que cometió varios delitos, de los cuales, pues, ella terminó involucrándose. La verdad es que se habla de muchas cosas bastante fuertes de las que fue capaz la hermana que se le acusa junto con su pareja de privar de la libertad a las personas y además de la venta de estupefacientes. Y bueno, pues, está a la espera de recibir su sentencia. Dice esta información. Bueno, vamos al siguiente tema. Santiago Ucril llama bufón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, pues, ahora sí que con todo el desmadre que traen en el frente, la verdad es que ya no nos sorprende. Pero sí nos molesta que constantemente haya estos señalamientos de parte de los de la oposición hacia nuestro presidente. Yo no sé si no les ha quedado claro que el pueblo apoya a Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, pues aquí justificando que no confía él en nada porque además ya sabe que no va a ser el presidente de la república. Él lo ha escuchado en varios espacios de estos medios chayoteros en donde señala que, pues, como con amenazas hacia el presidente, que va a hacer lo que sea necesario con tal de que, pues, se respete el voto de la ciudadanía. Que alguien le explique a este señor que sea quien sea la corcholata, que vaya a ser el candidato o candidata, va muy por encima. Además, acuérdense que Santiago Krill, pues, no tiene ningún puesto que se haya ganado, ¿no?, por voluntad del pueblo. Siempre llega a ser representante popular por la vía plurinómina. Lástima que para la presidencia no se pueda hacer esto. Que alguien me explique qué le está pasando a Sandra Cuevas. Fíjense nada más, ya la vemos modelando, ahora sí que sus cirugías, en todas las plazas de la alcaldía. Oigan, ¿a quién le importa esto? ¿Qué contribuye en su labor? El que se muestre, pues, haciendo estas vueltitas. Y, bueno, ya se siente, bueno, de Victoria's Secret, le queda corta a cualquiera. Ahí dándose sus... Que alguien nos explique qué le está pasando a Sandra Cuevas. ¿Por qué está haciendo estas barbaridades? Deja mucho que desear. Bueno, ya finalmente, también comentar esto, este anuncio importante que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las Fuerzas Armadas van a estar a cargo de todos, básicamente, los aeropuertos públicos, los que existen y los que van a existir gracias a la Cuarta Transformación. Y con esto se va a garantizar que ellos... En estos nunca se vuelva a haber casos de contrabando, como en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Las acciones han sido contundentes. Nuestro presidente ha puesto mucho énfasis justo en este tema, el de la participación de las Fuerzas Armadas en los aeropuertos. Y, pues, yo creo que los delincuentes se la van a pensar. Sobre todo, pues, porque ver ahí a los militares, además, pues, con el armamento, el equipo, el equipo canino, en fin, todo lo que se ve en los aeropuertos internacionales, pues, así, así se va a dar justamente en nuestro país. Opinen conmigo de estos temas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo les mando beso enorme. Gracias a todos ustedes. Soy Leti Medina. Acuérdense que con su like nos ayudan a llegar a más personas. Gracias a la gente que se inscribe a este canal. Y nos encontramos en la próxima.